Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Jurassic World Evolution y hay madre la que os traigo hoy La que os traigo hoy. Estoy de vuelta en Isla Muerta, ¿vale? Porque como ya os dije, estoy aquí en mi eterna quest por sacar todos los desbloqueables Resulta que creo que aquí ya tenía todo hecho. Sí, ya tenía todo hecho. Pero así me he quedado porque como me han dado un par de misióncitas y tal Pues al final te enganchas a hacer el tonto. Y nada, de hecho estoy a punto de soltar un Spinosaurus aquí con sangre hiper eficiente Los dos raptores que quedan aquí pues les van a dar un poco por el culo a los pobres porque si suelto el Spinosaurus pues se van a ir al pozo Había pensado en pasarlos a este otro cercado, pero como este es chiquitito, no sé si aquí van a estar bien Y lo que sí que he hecho desde luego antes de hacerlo es meter aquí todo el hormigón pesado electrificado del mundo Y he estado acumulando pues lo mismo, unos cuantos Unos cuantos fósiles por ahí, no mucho. Pues de todos modos ya no necesitamos dinero en Sorna Es decir, allí ya en cuanto metes la primera valla, sí que me he guardado esto para pasar el 50% del ADN Que me lo habían pedido en una misión, el sacar un ADN nuevo al 50% Bueno, pues lo he llevado al 40 y pico y ahí lo tengo aguantando Mira, hablando de fósiles, acaba de llegar la siguiente expedición, me han dado una misión por ello Porque estoy buscando a Apatosaurus ahí a tope Y en cuanto el Spinosaurus te termine, que ya le queda poquito Lo que pasa es que tarda una puta eternidad en incubar el cabrón del Spinosaurus Va, vamos a tener muy buena ADN de Apatosaurus, madre mía Y el Stegosaurus lo completamos, pues venga Y lo demás es todo dinerito rico, rico, rico Mmm, qué buen sabor y qué buen precio Pues no hay mucho más que comentar de este parque Pero vamos, que os he dicho que os traigo una cosita Y no veáis la cosita que os traigo Lo que pasa es que eso ya os lo voy a enseñar en otro lado Soltamos al Spinosaurus Este es el color del de Jurassic Park 3 Pues ahí está Y el genoma del Carnotaurus, pues lo tendremos cuando lo tengamos Antes de que empiecen a matarse, nos vamos a cambiar de isla ya Porque para qué queremos tanta brezca Me voy a ir a Tacaño Que ahí todavía tendré cosas que desbloquear A ver si esta isla está en condición de que os enseñe aquí el asunto Porque no sé cómo tengo los recintos Creo que en Tacaño Sí, tengo un recinto que me podría servir Lo que pasa es que se va a liar pardísima Bueno, hay un logro ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ay, qué ganitas! Sí, preciosa la isla, así ya lo sabemos todos Más bonita que todas las cosas Ya podríamos hacer otra vez el centro de... De visitantes que había ahí Esto podríamos volver a hacer muchas de las cosas que había por aquí Vale, en este recinto Tenemos un tiranosaurio aquí Y teníamos un tiranosaurio aquí ¿Verdad? O aquí teníamos otra cosa Ah, no, aquí teníamos rastores ahora ¡Eres toda una estrella! ¡Anda! Y aquí hicimos saurópodos al final Diplodocus, que no son tanto cagüevos como los... Como los Brachiosaurus Los Brachiosaurus que están todo el puto rato ¡Dame bosque! ¡Quiero bosque! Voy a mandar estos a reabastecer Pero el otro coche que no lo veo igual ya está en camino Sí, ahí está Ah, y también va a reabastecer todos los demás Va de puta madre Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Ya sabéis que teníamos investigaciones Que estábamos trabajando en ellas Se ha terminado una de las investigaciones Y mira lo que nos han dado ¡Míralo, chicos! Oh, nena Oh, nena 100% de viabilidad Porque nos dan el genoma directo Claro, completo El genoma lo hemos creado nosotros No hemos tenido que irlo a buscar Entonces, no solamente traemos el genoma 100% Tenemos aquí Tres mejoras metidas de viabilidad A dos Así que le podemos meter mierda Le podemos meter mierda en el genoma Hasta el 40% No le voy a cambiar los colores Porque creo que lo querréis ver El primero Pues tal y como era Le podría meter Ataque Le podría meter daño Y ataque a saco Pero francamente Siendo como es esta bestia Creo que lo que quiero es Esperanza de vida Porque este bicho es Joder, tiene cuatro Tiene espacio para cuatro genes de ataque Tío Sangre hiper eficiente Creo que es el que más le va a dar Quizá no Respuesta inmunitaria A ver el anteenvejecimiento cerebral Hostia, todavía un poco más Bueno, pero por un puntito no Por un puntito no Y vamos a perder cinco de puntuación En defensa En defensa tenemos el Antienvejecimiento cerebral también Que nos da esperanza de vida Todavía tenemos un hueco más de defensa Vamos a meter otra de Antienvejecimiento cerebral Una esperanza de vida De cuarenta y pico De ciento cuarenta y pico Ya tenemos el cuarenta y cuatro por ciento A ver si le puedo meter un gen de ataque Sin que baje del cuarenta por ciento No No bajan mucho ya Pues no voy a Porque quiero el cien por cien Ya está Quiero un cien por cien de viabilidad No voy a dejar Seis millones y pico de dólares En un Indominus Para que luego no me salga bien Y obviamente el Indominus va a salir Lo primero que va a hacer Es despedazar este Tranosaurio Ya está Eso es así Y tenemos que Tenemos que aceptarlo Como un hecho Aquí tenemos casi todo Nos falta el Arqueornitomimus Vale Pero no podemos descuidar demasiado La reputación de las demás divisiones Porque entonces nos van a sabotear De los lindos Aún así el primer contrato Que voy a pedir es de seguridad Los negocios no siempre son limpios No te preocupes Que esa foto va Siempre son necesarios Esa foto va en camino Hostia lo que pasa es que no puedo hacer Estoy aquí recogiendo más y más Nada pues la siguiente expedición No la voy a Lo que pasa es que vamos a tardar cinco años Ah pues no No está tardando tantísimo Como esperaba Pero si tarda mucho Bueno pues No hay mucho que hacer aquí De momento Podemos ir gestionando un poco Tenemos que subir la puntuación de instalaciones Va a hacer aquí otro refugio contra tormentas Voy a hacer otra instalación de protección contra tormentas Venga Podríamos Podríamos mejorar los caminitos de este parque La verdad Aunque no sea en ancho Porque en ancho ya sabéis que Hay que empezar a mover edificios y tal Pero por lo menos Podríamos hacer caminitos deluxe Y podría poner otra estación de protección contra tormentas Por aquí Y aquí no hay refugio Esta gente técnicamente está desprotegida Cosa que puedo resolver Entonces vamos a poner un refugio de emergencia aquí Vamos a poner una estación contra tormentas Uy no me cabe De verdad no cabe aquí Opa Lo he visto Que lo he visto eh Que lo hemos visto Todos lo hemos visto Mierda No voy a conseguir que Uy 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 ¿Dónde? ¿Cuál es el pixel? ¿Cuál es el pixel? Dios mío Dios mío Qué tensión Ni el Indominium ni pollas Aquí el 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 Station Simulator Venga ya Encima la curva Vamos Mira, mira, mira Qué smooth Buah Buah He repasado esto Y tú también deberías Aquí el 60% del nuevo genoma Un dinosaurio Claro, lo que pasa es que si lo cumplo aquí Podría irme al otro lado Hacer el genoma del Del otro al 50% allí No, esto solo me da ingresos Quiero saber ocupación Vale Pues estaba diciendo Si las instalaciones van bien Y aún así tengo pocos puntos Es porque están Madre mía Están abarrotadas Porque no hay capacidad Madre mía Pero está a reventar este parque Que no Pues cuando saque el Indominus Se va a liar Se va a liar Parda Vamos a batir Todos los récords de aforo Mira, ya solo con esto Fijaos la puntuación de instalaciones Acaba de subirme un 0,5 Solo por ampliar El aforo De estos tres sitios Vamos a comprobar El aforo del resto del parque Vale Estos aforos bajaron Cuando diversificamos el parque Bajaron bastante Sin embargo Siguen dando muchos beneficios En general Fijaos, macho El dinero que se Este ha vuelto A petar Vale, de puta madre La zona de fósiles Se ha vuelto Se ha vuelto a petar Si os recordáis Que lo tuvimos al tope Una vez Ha vuelto a bajar un poquito Vuelve a subir un poquito A lo mejor Ahora tenemos que ver Que son los servicios Que la gente está Que la gente está pidiendo Creo que podría subir esto un poco Pero no Lo tengo En su máximo La verdad es que es Un parque que da mucho dinero La verdad Tenemos más dinero aquí Que en Oh, mira Esto Esto es muy mejorable Chaval Los juegos Next gen A 14.000 pavetes A ver Aquí está justo El punto Venga, chaval Arriba La estación de giroesferas Tenemos la visita normal Como aquí todavía No me he metido Nada muy loco Vamos a dejarlo así No voy a empezar A toquetear Que luego la lío Hostia Bueno, por 7 visitantes Pero no nos cabía Con el Con el personal anterior Y esta también Tiene el block ¡Epa! Vamos a dejarlo así Hay que mantener La demanda Tenemos este otro bar En este bar Ah, bien Joder 21.000 pavos Vendimos cerveza Pues nada Ya solo con eso La verdad es que la puntuación Debería haber subido más Pero bueno Sigue ahí Vamos a ver Qué es lo que Ahí va, espera Capacidad escasa Bueno, eso tendrá Que cambiar ya Porque eso es lo que Acabo de arreglar Tenemos hotel ¿Verdad? O no he hecho Ningún hotel Sí, tenemos hotel El accionamiento Del parque Es del 95% ¿En serio? ¿Es por la Por el tamaño De los caminos? Voy a hacer otro hotel Supongo Podría hacerlo aquí De molernos Paisaje Lo que pasa es muy grande A lo mejor Podría encajar Un hotel Aquí Si quitara el No No, no cabe Hostia Pues la verdad es que No me cabe un hotel Quizás aquí Pasa que tendría que Que reposicionar las vías Creo que ya intenté Poner un hotel aquí ¿Verdad? No, pero claro No puedo reposicionar las vías Si tengo aquí Ya la estación Podría ponerlo aquí Piense que está obstruido Y probablemente sea Para alguna torre de luz O algo Vamos a quitar los árboles No, no tengo aquí Postes de electricidad Ni nada Vamos a comprobar Que no hay una molécula De agua Por aquí En algún sitio Y voy a intentar Poner un hotel aquí Construido ¿Por qué? Pues no puede ser La vía Tío Del este Un dinosaurio Sin vida Poner un hotel Aquí en lo alto Aquí tiene que ir El hotel Si tengo que pasar La vía Del tranvía Por aquí Por lo alto La paso ¿Dónde está El dinosaurio Muerto? Coño ¿No está ahí? Un Deinoricus Oh Dios mío ¿Dónde están Los helicópteros? Voy a sacar otro U otro par Porque los Deinonychus Hombre Dos aguantarán Ya sabéis que son Sociales Como cualquier raptor Me pregunto Si el indoraptor Será social Ahora que lo estoy pensando Lo he dicho Como cualquier raptor Bueno Espérate Vamos a quitar Estas dos secciones De vía Está en visitantes Aquí Aquí Ala ¿Qué me dices? Que está obstruido A ver ¡Epa! Aquí he encontrado Un pulpo Claro El problema era Me decía Que obstruido No que limitaciones Del terreno ¿Vale? Pues nada Si ahí cabe Ahí es donde se pone Y lo que voy a hacer Luego ya es Cambiar los Esto va bastante bien Voy a sustituir Los caminos normales Por caminos Deluxe Aunque sean angostos ¿Sabes? Pues se ha quedado Buen día Buen día Madre mía El tiranosaurio Le quedan Dos telediarios Muerte de viejo Te irá mejor Sufrirás menos Pobre bicho La que le espera Todo sea por la foto Creo que hay un logro De hacer una foto A un Indominux Cargándose a un Rex Jamón necesitaba Más gente como tú Cuando emprendió Por primera vez Este camino prehistórico Aprendices rápidos Personal entregado Seguro que había algunos Que no fueron devorados Eso ha sido Vale Lo de Las instalaciones Pues hemos hecho bien Entonces No sé cómo agradecértelo Así que no lo voy a hacer Son gilipollas El Menda este Igual que la de Que la de Ciencia Que es una cretina El único que me cae bien Es el Lambert El de seguridad Y Al final No es más que Un títere de Bu Que es el cerdo mayor Del reino No veas que cretino Se puso Tío Cuando desbloqueé El genoma Del Del Indominux ¿Sabes? Pues como no tiene Complejo de Dios El imbécil este Y No te interpogas En mi camino Sabes O te la verás Directamente conmigo Que es como A ver Payaso Pero ¿Quién te paga El sueldo? Eso para empezar Ya te digo yo Que si fuera yo El El director De esta El contrato De ese Estaría más Blindado Que ni en el mercado Negro Iba a poder vender La mierda Que 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 Tres Tres Dinosaurios Muertos Que Son los Otros Dos Deinonicus Justo Y un Coritosaurus Que se está pudriendo El cabrón Porque como estoy yo En la parra aquí Poniendo Poniendo carcelito Poniendo caminitos Como van los Deinonicus De aquí Listo Pues a la A rey Muerto Rey Y hablando de reyes Muertos Todavía no tengo Desbloqueado El carnotaurus No me toques los huevos Y cuando lo tenga Me voy a acordar De que tengo la misión Del 90% Del ADN Ni la muerta No No aquí Vamos a mandar Primero un coche Vamos a reabastecer Alekai No creo que Alekai Se queje Por ser ahora El El abastecedor Del Indominus En vez de Del tiranosaurio Total ya abastecido Con cuantos tiranosaurios Por cierto ya Eh Tomé la decisión Vale Que probablemente Debería haber tomado Mucho antes De poner las puertas En lugares Mucho menos accesibles Las puertas De los recintos Porque claro A ver si no Es por eso ¿Por qué coño Se nos llena Los recintos De gente ¿Sabes por qué De vez en cuando Nos dicen Este dinosaurio Que está tan seguro Metido en su recinto Es una amenaza Para los visitantes ¿Por qué es eso? Porque los visitantes Uno come mierdas Y se deben de meter En los recintos De los dinosaurios Hay un logro Hay un logro también Por hacer una foto Al Rex Comiéndose una cabra Mira la está Olisqueando No te da Me está mirando A mí A mí no me mires No me mueres No puede uno descansar Espérate Espérate Que se viene A la venga Ahí está el logro Por si no lo tenía A lo mejor sí que lo tenía El otro coche ¿Dónde está la enfermedad? Aquí Dale caña Y ya que estás Rebaste esas cosas Yo no sé ni si hacen falta Quieto Tú quieto ¿Dónde estás? Que se viene Miradla Miradla ahí La bestia definitiva Ahí va Que me viene a empujar el coche Sí, espérate Vale No sé muy bien ¿Qué estás haciendo? Aparte de jugar con fuego Una Indominus Rex Estás creando un híbrido Un híbrido peligroso No solo estás creando vida La estás condenando Espero que no hayas hecho lo mismo Con la tuya ¿Estos empiezan ya? ¿O qué? ¿Qué si empiezan ya? Venga Besaos Madre, madre ¡Zasca! El primer bocado Fijaos que estamos repitiendo fotos Y aún así nos dan Una pasta Míralos Qué malos bichos ¡Oy va! El buen bocado El bocado de los dos millones de dólares Esta sí que es foto Esta es la foto De portada del vídeo Venga, venga ¿Quién va ahora? Madre mía Madre mía ¡Fasca! Venga Poca salud Bueno, este tiranosaurio también es bastante potente No obstante La Indominium no parece muy herida Eso también es verdad Uy, ya está cabeceando Uy, ya está cabeceando Se viene la ejecución Adiós Verás Ahí va ¡Auch! Ya me jodería La esquiva Y contra el suelo Acabó el reinado Ha comenzado un combate Me dice ahora Cúrame a la niña Anda Brote de la enfermedad controlado Quitadme el cuerpo Pues nada, nenes Ahí lo tenéis ¿Cómo va el hacinamiento del parque? 47% Pues mucho mejor Vamos a seguir pidiendo contratos de seguridad Que cuando hagamos un par de ellos Pasa que te voy a pedir Quiera o no Te voy a pedir uno de ciencia Pero me van a acabar tocando los huevos En la división de ciencia Siempre estamos buscando formas de mejorar los resultados Y sí Venga De nada, muchacha O sea, lo único que puedo hacer es esperar Un poquito Sí Esto es justo lo que necesitábamos Bien hecho completando ese contrato Allá va El final de una era Mirad el Indominus Qué bicho más raro Fijaos sobre todo en las patas Te habéis fijado que es Como en la estructura básica Es obviamente la típica de carnívoro Pero sobre todo en los dedos Se nota como algo raro, ¿verdad? Y también las manos Es como más alargado Bueno, aparte obviamente Toda la mierda de espinitas Y demás que le han puesto, ¿no? Se han esforzado mucho En que parezca un puto frankenbicho Sobre todo en los dientes Claro, los dientes están desorganizados Y la mandíbula inferior Ligeramente más larga Que la superior Se han esforzado bastante En que el diseño de esta criatura Sea, pues eso Que muestre un poco Lo antinatural que Que es En cierto modo Sobre todo el tema de la mano O sea, tiene casi un pulgar Bueno, tiene un pulgar Esto es oponible No me jodas, tío Vale, una bestia Obviamente socialización ninguna Ni siquiera con otro Indominus Se puede llevar bien Recordad lo que nos contaban En la primera peli, ¿no? Que eran dos al principio Y esta mató al hermano O a la hermana La comodidad tiene un rango muy pequeñito Como el de los raptores Eh, bosque Tolera poquito Pero se lleva bien con mucho Lo que me extraño es que no tengan un tope de bosque Que no haya dinosaurios que digan Esto es demasiado árbol Yo quiero amplio Pero bueno Y población Dice que población aguanta Pero ¿qué coño de población va a poner? Si esto mata lo que sea Porque A ver, le podemos poner un Brachiosaurus Pero la película se los cargaba igual Y no creo que aquí vaya a ser distinto ¿Sabes? Esto mata lo que sea fijo Entonces, que aguante población sin estresarse Sí, pero ¿cuánto va a durar esa población? ¿Qué está? El último Deino Voy a hacer otros dos Vale El Indoraptor Lo sacaremos Cuando hagamos La última misión Creo que era en seguridad De Sorna Así que Vamos a pedir un contrato de seguridad aquí Epa, que me voy Tenemos un trabajo que podría interesarte No tengo nodosaurus, tío Pues nada Voy a crear nodosaurus Y venderlos Creo que ya tenía el ADN Si no Tengo desbloqueado el sitio Pero nada Mira, aquí está Pues vamos a hacer tres nodosaurus Y venderlos Tengo una de capacidad de criadero Seleccionado hasta aquí ¡Tararararara! ¡Tararararararara! ¡Tararararararara! ¡Qué bonito! Qué bonito parque. Hostia. Me se quedan 5 milas los raptores. Eso siempre es bueno, ¿no? Como son dinosaurios con recursos... Pues ellos ya se buscarán... De dónde sacar, ¿no? Y a mandar al otro coche también, en misión. Este también. Y estos... Este menos. Sala, ahí tenéis para un rato, chavales. ¿Lo veis? Por el hecho de tener puertas al lado de los caminos... Es como se acaba colando a la gente. Porque como son todos más tontos que la hostia... Entonces te voy a poner las puertas, pues, aquí. Aquí. Incluso aquí podría valer. Pero vamos, sí. En sitios que no... Porque claro, a mí para entrar con el coche me vienen de puta madre. Pero... Pero la gente es lista, ¿sabéis? Y no tengo más investigaciones que hacer. De edificios ya están completados. De tratamiento médico completado. Los únicos que nos quedan... Son cosas que no hemos desbloqueado todavía. ¿Quién se ha muerto esta vez? ¿O un Parasaurolophus? Un Estiracosaurus. Hostia, eso es un problema. Porque el otro Estiracosaurus ahora está solete. Así que... Así que... Dos cosas que hacer. Lo primero... El muerto fuera que luego me enferma el personal. La segunda... Me lo sedas y... Y se vende. Deinonychus, fuera. Deinonychus. Garra terrible. Parece de puta madre. Como tengo que rellenar un poquito de población aquí. Un Diplodocus con fuerza cardíaca. Me gusta el Diplodocus. Me encanta. Quizá sea mi Sauropod favorito el Diplodocus. Vamos a soltarlo con el patrón... De Tundra. Los tengo ahí... Mejorados, ¿eh? Envejecimiento cerebral. Sangre hiper eficiente. Vamos a cambiarle este por fuerza cardíaca. Y ya le subimos hasta casi el 100% de viabilidad. Los nodosaurus. Listos para soltarlos. Ahí va, espérate. Que le doy a donde no le tengo que dar. ¿Dónde está el helicóptero? Tú. Tienes trabajo extra. Venga un momento a sudar a este. El nombre significa lagarto nudoso. Es un dinosaurio duro. Con ese nombre no me extraña. Vale. Cuando hagamos estas dos misiones, lo más probable es que ya desbloqueemos esta cosita. Pero bueno, si me dais otro contrato más... Ah, no, no puedo coger otro. Porque tengo este. Vivo a decir, vamos a buscar en expediciones. A ver qué más podemos buscar, pero... Si es que no tengo espacio de inventario ahora mismo. ¡Epa! ¿Dónde hay peligro? ¿Dónde hay problemas? Aquí. Los putos de Inonicus. Abre el refugio. Transporte en proceso. Helicóptero. Cancela órdenes. ¡Epa! Se lo cojo yo y se liga. Entendido. Tarea recibida. Y eso por si las moscas. Coches. Volviendo a la base. ¿Dónde estáis? ¿Tú estás ahí? ¡Cojones! ¡Estás ahí! ¡Tú lo has dicho! ¿Qué estabas haciendo? El asunto es por qué se han escapado. Porque les ha salido la polla. Porque están bien de todo. Así de claro. Se han escapado porque les ha dado la gana. No voy a abrir más refugios que ese. Sí, yo iba a ver qué otra cosa podía explorar. Por aquí hay algún ADN que todavía no he sacado. Creo. No sé si es que he ido el Polacanthus. Creo que lo saqué. El Kentrosaurus lo saqué. Al Gigant Spinosaurus. Sí, ese es nuevo. Y el Sinoceratops. Y el Kripton Saurus. Voy a ir sacando estos dos. Vale. Uno ya está sedado. Al Nodosaurus de aquí no lo llegué a sedar. Ahora tengo que sacar al resto. Bueno, no, si los he ido liberando. ¿Dónde está el bicho? Ah, no, es que son tres. Porque uno se ha quedado aquí dentro. A ver, dame un segundo. O sea, estos dos hay fuera. Y el otro está aquí. Entonces, ¿por qué me dices que dos son un peligro? Ah, porque este solo está vagando. No se está comiendo a la gente. Se está viniendo para este lado. Voy a abrir este refugio también, aunque no haya nadie aquí. Otra cerca rota. Esta vez, ¿cuál? Un Kripton Saurus. Qué pollas. Me cuentas. Pues nada, venga, se abren los refugios. A tomar por culo. Se habrán muerto los demás Kripton Saurus y estará solito. Lo dicho. Socialización baja. Tengo Kripton Saurus en este lado. No, tengo Parasaurolophus. Pues ya sabes lo que va a pasar con él. Al pozo se va. Vale, pues ¿cuándo hayas terminado con estos? Confirmado. Me traes a este. Vamos rápido, que si no el que está aquí se queda solo y nos la lía. Bueno, poca salud. Será el Kripton Saurus lo más probable. ¿Dónde está el tecnoe? ¿A qué estás persiguiendo? ¿Dónde está el tecnoe? Por ahí va. Y eso parece una personita. Si le salta encima sabremos que es así. Efectivamente. ¿Qué coño hacía una persona aquí cuando tenemos todos los refugios abiertos? Pues ni puta idea, pero el caso es que ahí estaba. Bueno, ¿qué le dais? O lo tengo que coger yo esto en mi propia mano. Bueno, ya habéis visto el tiro aquí. Venga, coño. Hala. Allá. Cerramos un refugio aquí. Cerramos un refugio aquí. Vamos a ver el Kripton Saurus. ¿Dónde polla está? ¿Dónde polla está? Se habrá muerto, hombre. Está aquí. Ah, no, el que tiene baja salud es este. ¿Por qué tiene baja salud? Se lo estará cargando el Metriacanthosaurus. Recibido. Venga, cúralo. Se ha completado la entrega. Aquí la gente sigue corriendo. Tenemos el Kripton Saurus por ahí. Vamos a cerrar esta parte del parque. Este es refugio. O sea, aquí no hay peligro de nada. Pues que la gente se lo pase bien. Anda. Y este es el último. Solo queda el de la entrada. Vamos a soltar el Vildodorus. Una misión más a la buchaca. Ya me han sedado al otro. Porque ya no me dicen que sea un peligro. A ver, que me pierdo con este ángulo. ¿Dónde está el dinosaurio? Aquí. Al mercado negro. Señoras y señores. Este, no. Que era al revés. Por si me había dejado alguno. Por eso le daba al todos. Y ahora el tema de los Nodosaurus. Que, por población, ya están los cabrones que se quieren escapar. Uno, dos. ¿Dónde está el último Nodosaurus? Si ya va siendo hora de ir reemplazando todos los muros por hormigón pensado electrificado de todos modos. ¿Qué es eso de confiar en los dinosaurios? Dos sedados. Claro, como estos no corren, no te jode. Uno fuera. Uno fuera. Y el tercero en cuanto me lo digas, ¿eh? Está por aquí escondido en lo oscuro. Y tan escondido, colega, ni lo veo. Porque este no es. Ahí va. Venga, le das. Venga, ánimo. Ahí estamos. A la mierda. Otro contrato de seguridad. Dámelo todo. El Arqueornito Minus. Yo creo que lo vamos a cumplir ya, pero bueno, yo lo pido. Cuando las cosas van mal, ¿a quién acuden primero? A mí. ¿Lo has adivinado? Pues considera este contrato como parte de nuestra preparación. A mí, amigo. Antes que a ti. Yo, de hecho, soy el que acude a ti en todo caso. Puntuación e instalación habrá bajado tanto por los escapes que ha habido. Y por el malestar de los dinosaurios en general. En general, capacidad aceptable, tal cual. Esto va a volver a subir en cuanto esto se pase. Voy a soltar un par de Dilophosaurus extra por aquí. O podría soltar un Gigantosaurus y que se los cargue a todos. Yo prefiero que no involucren a la división de seguridad en el asunto este del comercio de dinosaurios. Demasiadas piezas en movimiento. Y demasiado riesgo de que, durante el traslado de dinosaurios, la gente empiece a perder piezas. Pero, oye, me guste o no, no se pueden negar tus resultados. Ya, a mí tampoco es que me hagas gracia, pero es el trabajo. Pues el Arqueornitomimus, por fin lo tenemos desbloqueado. Y eso es una investigación, imagino, como el resto de... Ahí está. Arqueornitomimus. Pero ya nos quedan unos cuantos dinosaurios. De los base, el Mamenchisaurus. Que es básicamente, es muy similar al Diplodocus, ¿vale? Solo que todavía es más largo. El Mamenchisaurus durante mucho tiempo tuvo el récord del dinosaurio más largo en cuanto a longitud. No el más grande, ¿vale? Ni en altura ni en peso. Pero sí fue el más largo durante bastante tiempo. No sé, de hecho, cuál le quitaría el récord. Es tan largo como una ballena azul, pero pesa mucho menos. ¿Vale? El Sucomimus. Majungasaurus. El Carnotaurus. Este lo sacamos en pena. Vale, este va a ser el siguiente al que vayamos, de hecho. Y el Alosaurus. ¡Oh, qué ganas tengo de sacar el Alosaurus! Una mala bestia. Nos acaba de surgir una oferta. No la descuides. Me vendrá bien, porque aquí la división de ciencia va un poco en la mugre. No dejes pasar esta oportunidad. Vale, pues... Voy a mandar desde aquí las dos siguientes expediciones. Si es que se dejan... No, no se dejan. Y nos vamos a ir a Isla Pena. El siguiente en nuestro... Bueno, voy a ir a Sorna. Voy a hacer un par de cosas allí, que tendréis ganas de verlas. Y luego ya seguimos con el recorrido de completar cosas. Me cago en la leche. Está entrando un olor por la ventana de que alguien está cocinando. Y me está entrando un hambre del copón. Todavía es un poco pronto para comer, pero... Pero me cago en la puta. Voy a tener que... Nada, nada. La mente en el capítulo. Hay que terminar el capítulo y ya luego si eso me pongo cerdo. Pero hay que terminar el capítulo. Por cierto, para los que me estéis preguntando... ¿Qué hay de Dark Souls? Ahí tengo un dinosaurio enfermo. Dark Souls va a seguir, ¿vale? Lo que pasa es que estuve enfermo una semana. Y en esta semana Obi no está. Bueno, se fue de viaje y está sin internet. A lo mejor grabo algún capítulo sin él. En todo caso sería solo uno, quizá. O a lo mejor grabo uno con Pachi o algo. Pero... Pero... Pero vamos, imagino que vosotros querréis ver a Obi, que es un tío genial. A ver quién está enfermete. Tú estás enfermete. Fijando tarea adicional. De comida, de abastecimiento, vamos bien. Añadiendo tarea. Hay un par que reabastecer allí, pero bueno. Vale. El nuevo genoma. ¿Dónde está el centro de fósiles aquí? Es este. Apatosaurus. Apatosaurus. Dame el logrete. Ahí está. Este es Camarasaurus. Esto lo podemos entender. El Apatosaurus os va a hacer gracia. Es otro sauropodo más. Este es más rechanchete. Muy bonito. Se encontró Apatosaurus en España, si no recuerdo mal. Y aquí tengo Crichtonsaurus. Y dos de gran, gran calidad, del Sinoceratops. Y más Camarasaurus. Esto es justo lo que necesitaba. Bien hecho. Vamos a pedir una misión de seguridad. Que todavía no tenemos nada completado de seguridad. El Mahungasaurus nos lo dan aquí. El Alosaurus en ciencia. El Indoraptor en seguridad, ¿veis? Por la investigación de híbridos. Pero de todos modos, lo que quiero de seguridad es porque de momento lo tenemos a cero. No siempre recibimos ofertas como esta. Repásala atentamente. Sí, es buena. Es de puta madre, de hecho. Los de apagones son muy fáciles porque incluso si tienes un apagón, solamente te cuenta el tiempo. No tiene por ahí ser consecutivo. Estaba haciendo dinero. No voy a romperme la cabeza por maximizar los beneficios por ahora. Solamente me importa que los haya. Pues va a haber que hacer algún otro recinto. Aquí al final metimos Estrutiomimus y Galimimus, ¿verdad? Sí, míralos. Qué contentos ellos. Pues voy a hacer algún recinto por aquí. Aquí podría ser dos. De hecho, uno aquí y otro aquí. Esto es mucha agua. No obstante. Pues sí, voy a hacer un par de recintos. El sectoral, el sectoral, el sectoral, el sectoral y el sectoral. Vale. Queda bien cerrado, ¿no? Perfecto. Dos focos de enfermedad. No me he debido de fijar. Debió haber contagio antes de... Ignora eso. No es importante ahora. Comida tienen. Vete a donde tienen que irte. Voy a ir haciendo el segundo coche. Y los voy a mandar a los dos a la vez. Porque como no sé cuál es el que primero ha enfermado... Me voy a enfermar un tercero. Pues así, entre los dos, tormenta entrante. Algunimos refugios. Por si las moscas. A ver. De hecho, voy a hacer una cosa. Como quería hacer aquí dos cercados... Qué buena idea. No veo dónde conecta. A ver dónde debería conectar. No veo dónde conecta. A ver dónde debería conectar. No veo dónde conectar. No veo dónde conectar. Me he ido un poquito. Vale. Con esto, lo que pretendo... Poner aquí el centro del laboratorio de creación. Voy a derribar esto, que la forma esa me está dando cáncer en los ojos. Voy a poner en recto y fuera. Y luego necesito una puerta de acceso para los guardias. Una aquí Y la otra aquí Confirmado Entre los dos, chavales Y tú luego te vas a ir a hacer Lo que se quedó a medias de hacer Ah, sí, los refugios Acaba de terminar la tormenta Todos fuera ¿Qué vamos a hacer en este? Lo primero Giganotosaurus Lo voy a hacer tal cual No le voy a meter mejoras ni hostias ¿Qué quiero meter en el otro lado? Podría hacer un Indominus Que me garantiza ahí las visitas Podría hacer unos Brachiosaurus Podría hacer unos Zapatosaurus Que todavía no tenemos Mutaburrasaurus, hay que mejorar ese ADN Que en Trosaurus lo tengo a 100% Lo que pasa es que ya tengo muchos Stegosaurios Y hacer más Stegosaurios puede ser un poco Aburrido Voy a hacer Brachiosaurus Ya que tengo un recinto aquí grandote Hostia, no debería haberlo hecho sin más Porque no le he metido mierdas de estas Y tiene solo el 60 y pico por ciento Porque lo tengo mejorado genéticamente Pero bueno, como Brachiosaurus no vamos a hacer solo uno ¿Veis? Lo tenía preparado para tener las dos mejoras Pero bueno, si sale, sale Obviamente hay que tener en cuenta una cosa Cuando vayamos a sacar un dinosaurio Hay que abrir la puerta de su recinto Para que entre a él Y no la del otro Yo digo que aquí el Giganotosaurus va a estar bien Le tenemos que poner agua Y le tenemos que poner el alimentador Pongo un poco de agua ahí Entonces, aquí Yo voy a poner un alimentador De cebos vivos Y aquí Que tendré que poner más bosque Porque me lo pedirán Pero bueno Mientras tanto Lo que sí que voy a hacer es quitar agua Porque si no van a querer más pradera todavía Les voy a dejar con eso de agua Que hay ahí Y voy a ir poniendo Alimentadores aquí y allá Ahora hay que ir poniendo Los miradores y toda la hostia Sería capaz de poner uno aquí Lo que pasa es que está un poco mal diseñado El trazado este Voy a ampliar el El cercado para poder poner esto aquí Lo que pasa es que está pasando Putre, pero venga Que más me da Y aquí igual me basta con uno normal Sí Obstruido porque hay agua Vale Lo veo Lo veo, chicos Que no panda el cúnico Vale Y ya que voy a hacer eso Esto habrá que reabrirlo Tengo que ir comprobando Cómo vamos de De electricidad Todavía tenemos electricidad no utilizada Recordad que siempre podemos ir cerrando Algunos laboratorios de creación Ningún apagón se va a completar ya Hostia, sí, estoy descuidando esta mierda Todos y cada uno de los sistemas de seguridad De las instalaciones funcionan con electricidad Sin ella no me quiero imaginar lo que sucedería Menos mal que hiciste ese contrato Menos mal, ¿eh? Vale Pues seguimos a lo nuestro ¿Tenemos hotel? Creo que no he hecho ningún hotel todavía Igual debería ir pensando En hacer un hotel En el caso Supongo que lo haría por aquí No tengo dinero para hacer un hotel Ah, pues sí Creo que valía más Pero no He visto que por aquí había A ver, a ver ¿Dónde está ese pixel? Que yo lo vuelva a encontrar Madre mía La emoción La pasión Está por aquí Está por aquí Venga, venga, venga Que lo encuentro Venga, que lo tengo Venga, que está Venga, venga Venga, ya Hostias No se nos pasa el juego Madre mía Os tengo aquí con la emoción Que no sé cómo podéis ver esta No sé cómo podéis ver esta serie, tío Esto Esto es al borde del infarto Esto es No es apto para cardíacos Esto Es una puta mierda Yo voy a conectar esto aquí Y voy a tirar este cable Que me cae mal Los fósiles han venido Bueno, parte de los fósiles han venido Ahí están los otros Vale Contrato Dame un contrato por ahí Que sí, que sí Ahora voy Dame un contrato de seguridad No nos entretengamos en los detalles Si tenemos todo en cuenta Se trata de un buen contrato Que entreosaurus y Edmontosaurus juntos No me vale la pena Tengo que hacerlos todos Y tengo que hacer suficientes Para que la población No me dé problemas Y... Nah Voy a mandar las expediciones de nuevo El acionito mismo Estará... Estará... Y aquí Voy a seguir investigando un poco estos Al menos hasta que sean viables Y nos vamos al otro lado Laboratorio de creación Hammond 8 Que es este Mirad que bestia Y una cabeza Más grande Chaval Cuéntanos algo de tu vida Vale, de momento Va a irle bien Y ahora cerramos la puerta Veis El hecho de que haya agua Y de que esté la comida Es lo que los saca Hacia el lado que queremos sacarlo Vale El Brachiosaurus Se ha hecho con éxito Hay que abrirle su puerta Podría hacer uno más Podría hacer uno más Cuesta demasiado Si es que se me va el dinero Se me va el dinero Venga El siguiente tick de monies Que me entre Ya me dará No Todavía no Bueno Con el vida ¿Cómo vas? ¿Radera y bosque Tampoco? ¿En serio? ¿De verdad? Pues un recinto Bastante grandote Vale Pues vamos a hacer una cosa Voy a quedar sin dinero Para poner los putos Los putos miradores Ahora Pero bueno Lo que sea Por mis homers Venga Voy a apurar Fíjate lo que te digo Todo por amor A mis Brachiosaurios Ya están los dos dentro A ver ¿Ahora qué? ¿Tenéis suficiente o no? No me lo dicen No les puedo hacer zoom Porque están ahí escondidos Eso me toca mucho Los huevos Tío Que no puedas Pinchar en el puto dinosaurio Porque la cámara No lo No lo puede encontrar Que es precisamente Lo que los brachiosaurios quieren Están planeando algo Pero si la comodidad Está ya al 100% Así que nada Pues a Volver a poner miradores Lo que pasa que ahora tendré que poner más Para cubrir el El terreno completo O pongo dos de estos Y en el medio uno normal Voy a quitar esta mierda Me está ofendiendo la vista Sé que alguno de vosotros también Lo más probable Espero que no sea la diferencia crítica De espacio Que les haga felices Aunque si lo es Francamente Me va a importar una mierda Esto es horrendo Tío Vale El dinero Se ha disparado Eso es verdad Vamos a pedir un contrato De entretenimiento Acepta este contrato Es bueno Para los dos Si tú lo dices Yo voy Y me lo creo Siempre me he considerado Un poco aventurero Y muy fan De los hoteles de lujo Pues nada Que disfrutes Escarbando en la tierra Es una buena forma De despreciar mi trabajo ¿Sabes? Escarbando en la tierra Genial Buen trabajo Sé que tendrás cosas que hacer Pero esta oportunidad Es demasiado buena Mejora de rendimiento En el centro de expediciones Tenemos dos Esperamos que si quieres otra Tomala Permíteme que te diga algo Que yo misma he oído ya muchas veces No sé cómo lo has hecho Solo que lo has hecho Así que Gracias Vale En el momento estos van bien Ahora hay que hacer más cositas bonitas Para este recinto ¿Qué más podemos meter En este recinto tan guay? Si metemos anquilosauridos Ya sabemos que no vamos a poder Meter muchas más cosas Podría meter carnívoros Como el de Inonicus Podría meter incluso un tiranosaurio Porque creo que el tiranosaurio No se pelea con los Brachiosaurus Pasa que eso nos cierra A meter otros herbívoros distintos No hay electricidad en algún sitio Una central eléctrica Tiene algún problemita Por suerte Es la que está Al lado del centro de los guardas Añadiendo a la lista Y por suerte Las vallas que se han ido son esas Hostia Espérate Esta aguanta mucha población Lo que pasa es que es lo mismo No sé qué podré poner Que no se lo coma vivo Porque este bicharranco Como veis Es una mala bestia Del copón No me convencía este asunto Pero has cumplido Pyrictonsaurus Nuevo genoma viable Vale Pues voy a hacer Geno que hacer en Montosaurus Tío En Montosaurus No llaman la atención a la peña Voy a hacer Triceratops Triceratops siempre molan ¿No? Puntuación Torosaurus Me da más puntuación Vamos a hacer unos cuantos Torosaurus Habrá que poner Alimentadores de suelo Espero que no les moleste Que haya tanto árbol No debería Molestar Suele molestar Que haya poco Pero nunca que haya mucho A la gente le gusta Sentirse asado Mierda Ese es nuestro trabajo Me piden Chunkingosaurus Venga Pues haré Chunkingosaurus Dan putos problemas Pero haré Chunkingosaurus Cajo en la puta Luego voy a hacer Arqueornitomimus Para el último recinto Que haga Quiero Hacer Arqueornitomimus Entonces Bueno Que coño Para el último recinto Si los voy a poder meter aquí Pero si Voy a hacer un recinto más En algún sitio Por aquí No hay mucho hueco No No hay mucho hueco Pero vamos Aquí puedo meter Otro recinto ¿Sabes? Un rollo como los de los Dilephosaurus Y luego esto Llenarlo de tiendas Tendría que ir conectando Esto con Monorail Ahora que lo estoy pensando Pues venga Pues venga Entre que pasan Las cosas Y no pasan Lo vamos a tirar Espérate Ahí está Esto hay que irlo ajustando Con cuidado Para que no queden Curvas demasiado locas Vale Vale Ahí estamos ¡Qué bonito tengo el parque! ¡Qué bonito! El espinosaurus este está muy a gusto Mucho espacio tiene para él solo Tengo que hacer más refugios de protección contra tormentas La verdad es que la cobertura que tenemos ahora mismo es bastante decente Habría que hacer otro por aquí, supongo Pero bueno... ¡Ay mira! Si tengo aquí uno y aquí tengo otro Voy a haber puesto este por aquí En fin La siguiente voy a ir a por aquí Necesito mi musia Vale Cuando se terminen los torosaurus, aquí mismo meteré los chuntingosaurus ¿Cómo van? Terminando Dadme otro contrato Este va a ser de... de ciencia diría yo Entretenimiento Voy a quitar el de... Deberíamos hacernos cargo de este asunto Es igual tardo en hacerlo Voy a quitarme este Porque... No me voy a oponer a un aumento de los ingresos No voy a molestarme Supongo que eso sería demasiado idealista Pero gana el dinero de forma responsable Porque podría gastarse de otro modo muy diferente Vale Estos han terminado ¿Qué más voy a hacer? Ah bueno, si este tampoco vamos mal ¿A poco que empecemos a hacer tiendas? Qué bonito eres ¿Por qué el brachiosaurus de golpe y porrazo está incómodo? ¿Quieres más bosque todavía? Este no ¿Qué pasa? Se ha asomado la cabeza ahí Como ahí hay un centímetro cuadrado sin árbol De pronto está todo mal Toma, bosque, cabrón Come mierda que eres Bueno, en realidad come hierbas ¿En serio, tío? ¿Te has emperrado en que quieres bosque y bosque y bosque? ¿Vosotros cómo estáis? Socialización Bueno, en cuanto salgan los otros Entonces Pues nada Si quieres bosque, quieres bosque ¿Qué le voy a hacer? Toma, bosque Toma, por culo Estos han salido ya los tres Pues la puerta se cierra ¿Qué pasa contigo, colega? No voy a poder dejar un centímetro sin árboles No voy a poder dejar un centímetro sin árboles Tomar por culo ya Toma, bosque, cabrón ¿Dónde se ha muerto alguien? Seguramente un estegosaurus de los originales Justito Helicósteros ¿Será el preludio eso de que vamos a tener una oleada de muertes de estegosaurios? Bastante probable Entonces quizá debería hacer los chunquingosaurus allí Ahora que lo estoy pensando Porque estos de socialización iban a tope ya Pero no de población ¿Con qué mejora me lo han pedido? Instintos agresivos Bueno, todos tienen modificaciones genéticas Voy a crear dos Tal y como los tengo Y al tercero sí me voy a asegurar de que tenga los instintos agresivos Que no creo que los tenga Yo le voy a cambiar el patrón al de Tundra Por ejemplo Instintos agresivos ¿Dónde coño se lo puedo poner? Ah, si está en defensa por algún motivo El tercero es el que no debe fracasar ¿Dónde se ha muerto otro? Pues ahí, pues venga No sé, ahora se van a morir todos de golpe A ver si todos tienen la misma edad A ver Vista de gestión ¿Dónde tiene hambre la gente? Aquí tienen hambre El restaurante está aquí, colega Está aquí el restaurante ¿Cómo podéis tener hambre? Panda de gilipollas Voy a sustituir los caminos por deluxes Creo yo Pues ya empezamos a tener dinero ¿Vale? Entonces, venga Desde el inicio del parque Aunque quede muy temático Que el centro de seguridad Este ahí a oscuras ¿No? Iniciando tránsito de activo Porque hay muchas veces Que se oye el El sonido de construcción Pero no se cambia el camino Otro muerto Cementerio jurásico Es que no se cambian Si voy dando clics Furiosamente ahí Por todos lados Ah, recojo el muerto Es que no puedo parar No puedo parar ¿Qué? ¿Del mismo cercado o qué? No, de otro cercado Espera un segundo A ver Ah, pues sí Del mismo Los dos Y ahí hay otro Me cago en la leche En camino para recoger El activo Recogida de activo Ha fallado El que me importaba Vamos a quitarle Las otras modificaciones Voy a tomar por culo No voy a soltarlos todavía Porque no recuerdo Si necesitaban ser dos o tres Para estar cómodos Recuerda El espectáculo Debe continuar Todavía no lo tengo Amigo Aquí voy a tener que traer Dinosaurios Porque aquí no tenemos laboratorio Obteniendo activo Obteniendo activo Entonces lo que voy a hacer Es crear aquí ¿Qué puedo llevar? Creo que Apatosaurus Podría tener en ese recinto Hacer tres Apatosaurus Ahí como un puto amo No debería ser Tanto cagüevos Como los Brachiosaurus Pero bueno Puede que sean ¿Quién más está muerto? Nadie Pues será de alguien Que se estén Llevando todavía Será este El aviso Hala Empezar a traerme Arqueornitomimus Vamos a pedir un contrato De ciencia Que el que estaba cumpliendo Lo quité Más fósiles De grandes herbívoros Tío Si no necesito Acabo de mandar A por Arqueornitomimus Además Todavía podemos Completar el Apatosaurus Al cien por cien Pobre ¿Cómo va el Spinosaurus? Vale Se ha metido en bosque Justo cuando le iba a mirar Y no lo puedo ver Estos están bien como están ¿Cómo va esto? Tope de capacidad Voy a ir centrándome un poco En subir los beneficios Por minuto Venga Vista de gestión Aquí la gente tiene hambre Y aquí también Porque no saben caminar Hacia Espérate Espérate Le voy a poner el camino Lo más recto posible Vale Hostia Que feo ha quedado Tiriririririm Voy a poner unos arbólicos aquí No puedo poner arbolicos Solo puedo poner matojo Una la voy a mandar aquí La otra va a ir aquí De nuevo Vale Para el que se preguntara ¿Qué eres el Arqueornitomimus? Como ya os dije Que lo iba a poner con los Galimimus Y los Estrutimimus Es otro del mismo palo ¿Vale? Otro de los precursores De las aves Esto ya estará Está liquidado Vamos a soltar primero Al del Money Al del Cash Al de la misión Y me gustaría hacer un centro De creación Hammond Aquí Para no tener que estar trayendo Dinosaurios Lo que pasa es que igual Lo tendría que meter Cumpliste los objetivos De la misión Para hacerte con la victoria No esperaba menos Ese sitio No tengo realmente Podría quitarlo De las giroesferas Y ponerlo en el otro lado ¿Cómo va esto De las giroesferas? ¿Da dinero o qué? De una puta mierda Pues se va a ir a tomar Por el culo No me gusta nada Tío Lo de las giroesferas A no ser que tengas ya Un parque inmenso No da dinero No da dinero Es una mierda Vamos a quitar este trozo De camino Que igual molesta también Y ahí estamos ¿Construido por qué? Voy a quitarle La guía Y nos espera una buena ración Vale, vale Te lo has currado Con ese contrato Te felicito Me han hablado bien De la expedición Has convertido a la división de ciencia En la estrella Y a mí Y a ti también, claro No me olvido Es cuestión de prioridades Es cuestión de que soy una ególatra De mierda Parece común Entre los Entre los biólogos De Jurassic World Que seamos todos Unos putos Ego céntricos Asquerosos ¿No? Pues destruido ¿Habrá algún dinosaurio? ¿O habrá alguna persona Por aquí tocando la polla? Porque no hay ningún otro Por motivo Para que esto esté obstruido Voy a alisar Voy a allanar el terreno Pero es que no me dice Que sean limitaciones del terreno Me dice que está obstruido Vamos que yo allano Si tengo que allanar Allano ¿Sabes? Lo van por culo Vamos a suavizar ahora un poquito Se ha pasado ya la tormenta No me despisto ¿Vale? Solo que estoy con lo que estoy Es que aquí hay un cambio Que no sé si es que me deja O no me deja No, pues no se pone en azul Me sigue diciendo Que obstruido A lo mejor tengo que quitar Este alimentador Y ponerlo un poco más allá Limitaciones del terreno Me dice ahora Tócate la polla Demasiado cerca de un dinosaurio Y limitaciones del terreno Y obstruido Obstruido Voy a quitar este palo tronco de aquí Voy a poner uno que esté más pegado Ay madre Lo que hay que hacer Vale Una central Se está yendo a la mierda ¿O qué? Si me han avisado No me he enterado Fijando tarea adicional Añadiendo tarea Fíjate que los acabo de poner Colega Solicitud recibida Ah, bueno Claro Habrá sido durante la tormenta Atendiendo alimentador Recibido No hay problema Recibido Vale Con eso tengo todas las órdenes A ver, a ver ¿Qué más? Así tengo que volver a hacer La vía del Del cosa Mientras Me abren tal Voy a abrir esto Míralo Más pequeñito Más cortito Más rechonchete Muy poco Tenemos cinco sauropodos distintos En el juego Me parece genial Voy a decir Algún edificio que no funciona Sí, este Que está Herbívora Cuerpo grande Cabeza pequeña Jejeje Como algunos que conozco Vale Entonces el edificio que me está dando alerta Será el que está siendo reparado Un alimentador necesita reabastecimiento Que es este Que tú cuando termines Aunque te vas a dar toda la puta vuelta al parque Yo vas a ir a ver Y luego a este Como acabo de construirles uno De todos modos Vale No tengo contratos Cojones Que lo estoy cumpliendo todo aquí Como una bestia De las finanzas Me gusta este contrato Y a ti Debería Me saldrá algún fósil De velociraptor Aunque sea por accidente Aquí Vale Pues Seguimos El alcoronitumimus Lo vamos a tener viable enseguida Si me canso del espinosaurus Le suelto un indoro Un indominus Y se toma por culo Acabo de hacer un hotel Hijo de puta Come mierda Has estado genial con ese contrato Ah, vale Me lo ha contado por lo menos De puta madre He estado genial, vamos He estado tan fabuloso Que ni siquiera me he dado cuenta De cuando lo he hecho Menos mal Que no me han hecho Volver a hacer otro hotel Tiarararararararararam Luego ya lo tendré que ir viendo Un poco más a vista de pájaro Para comprobar que no me dejó nada Porque a veces las sombras Se engañan muy fuerte Como aquí Pero parece que está impoluto En algún momento habrá que conectar Las zonas del parque Con camino también Pero parece que no me he dejado Ningún tramo Y si es así Ya seguro que en los comentarios Me lo decís Cam tío Que estás en la puta parra Me cago en todo Tiene sus riesgos Por ahora has conseguido Lo primero Y es un trabajo Bien hecho Fijando tarea adicional Vas a dar tu map vueltas hoy Añadiendo a la lista Espérate Si es que le voy a quitar la orden Del del medio Ahora está el coche ¿Qué es esta orden? No Es esta orden ¿Qué puta orden? Vale Pues la que tiene es esta Entonces te voy a decir Que haga esta Y esta antes Y entonces ya Que se venga aquí Y aquí Y aquí A ver Tengo más fósiles Tengo más contratos Que hacer El mundo es peligroso Y este lugar Lo hace más peligroso Este contrato Puede ayudarnos Con la seguridad Aquí está el fósil de raptor Tal y como predije Ya podemos hacer Arqueornito Mimus Es un dinosaurio Épico Tenemos uno de capacidad Digo Tenemos uno de viabilidad Creo que puedo Molestarme en hacerlos Al 78% Sí, venga Vamos a hacer Tres de ellos Espérate Que estoy haciendo Un polacantus Vale Puta madre Tengo ese polacantus Para vender A no ser que por milagro Lo suelte Y resulte que no necesite Socializar Cosa que no va a ocurrir En cuyo caso Le permitiré quedarse Igual llega antes Si mando a este equipo Nos dirigimos al alimentador El que primero lo haga Pero tienen otro alimentador más Si tienen este Voy a hacer Otro Pero tenía el anterior ¿Aquí qué puedo hacer? Aquí tengo que hacer yo cositas Tengo una central eléctrica Con problemas Mira, sé que tengo un parque grande Como para estar En estas Coño ¿Y qué central es? Ah, no Será que he puesto Necesito otra Pues ya voy poniendo mejoras Y a ver Se monta Se montan los gastos Voy a ponerla por aquí atrás Por si quiero luego ir poniendo cosas más En En fila ¿Sabéis? Pongo una ahí Y aquí me cabe un restaurantillo ¿Sabéis? Esa clase de cositas Arceornitomimus Ahí lo tenéis Un poco distinto Sobre todo el cráneo Es un poquito más apilado Ojos más pequeños Las diferencias son Esa es una Arceornitomimo No me da muy buena sensación Y no me refiero solo a su aspecto Sino A la forma en que me miran Tranquilo, hombre Que no se te van a comer vivo Se habrá muerto este Cegosaurio Esa es lo que le estoy pensando Justo Espero que no haya sido de hambre Vamos a obtener un activo El tercero ¿Dónde coño está? A lo mejor es el Spinosaurus Justo De viejo Vamos a tomar por culo Hora de tener una nueva atracción estrella En ese cercado Coño, ese dar, ¿no? Al final nunca me acuerdo De mirar los Los atajos de teclado Para el centro de la UCA Y para el Pues nada Vamos a hacer un Indominus Ahí Como Dios manda Aquí no tengo puestas las mejoras Espérate Transporte de activo en proceso Voy a hacer las tres Y me puedo currar El Indominus guapo Que me hice en el otro lado De hecho con el Indominus No me voy a andar con tonterías Y aparte del Alimentador de Cebos Vivos También le voy a dejar Uno normal de carnívoros Para evitar tonterías ¿Sabéis? Tengo la mayoría En visibilidad cubierta A ver Ok Otro muerto ¿Dónde? Ah, no sé Era el Spinosaurus Que todavía se lo estaban llevando Vale ¿Qué hago aquí? Aquí voy a hacer unos Kentrosaurus Aquí voy a hacer unos Kentrosaurus Lo voy a hacer de colores De los otros Que no haya dos iguales Esto siguen con hambre y con sed Pues será porque os dé la gana Esto es lo mismo Aquí sí que lo entiendo Les voy a plantar un restaurante delante Boom Mira, a ver si puedo hacer una cosa Ahí no puedo ponerlo así Había pensado en ponerlo Pero Así mejor Pero A lo mejor desde aquí Qué bonito Ya está La verdad es que aquí lo que podría poner Es un bulevar ancho Vamos a ver Hago el anchote y pego directamente El restaurante en él y ya está ¿Para qué me voy a andar con tonterías? Vamos a empezar a ampliar los caminos que podamos ampliar Pentaceratops con reparación intensiva No sé dónde puedo hacer un Pentaceratops Sin causar problemas Por tema de población Porque como creo que no he hecho ningún Pentaceratops por ahora No sé qué tal se llevarán con otras especies Si serán unos racistas de mierda Y lo que puedo hacer es Destruir todo este desaguisado Y hacer de cero un camino guapo Ay, señor Qué estresante Obstruido por ti mismo No te quedes Fíjate lo mal que funcionan los caminos estos Que se atascan consigo mismos Este sí va a ser muy difícil de encajar Pero creo que puedo No estaba muy seguro de esto Pero has demostrado que me he equivocado Y lo giro Ah, es que no me deja Aunque técnicamente no esté tocando ¿Lo veis? Mira, con toda la actividad que hay en Isla Sorna Hay que ser muy hábil para controlarlo todo Desde el punto de vista de la seguridad Pero con tu reputación La isla está en buenas manos A lo mejor así Poquito a poquito Se podría conseguir ¿No os parece? Ni de coña Ya me gustaría a mí Vamos a pedir otro contrato Uno de ciencia Se ha presentado una oportunidad Eso es difícil Eso está más complicadete Vamos a ir sacando a Gigants Vinosaurus Voy a seguir sustituyendo algunos caminitos Los que me dejen Aquí ya no voy a poder hacer nada Tampoco me voy a rasgar las vestiduras Para recolocar esos caminos Algunos se estará dando cáncer de ébola A ver esto A mí también Lo confieso De hecho esto se puede evitar Simplemente moviendo este Este palo ¿Están enfermos dónde? Hostia, ¿dónde? No, venga En serio Como coña está bien Pero ¿Dónde coño está el dinosaurio enfermo? Coño es el Gigantosaurus Guardias Recibido Entendido Por lo menos no puede contagiar a nadie Por cierto, yo puse los Apatosaurus y me olvidé de ellos Hostia, pues de socialización está Nadie ahí Voy a sacar otro Que no me cuesta nada Bueno, sí me cuesta Me cuesta 800.000 pavos Voy a sacar otros dos Venga, estoy que lo tiro Como ya he hecho un centro de jamón en el otro lado No me importa Voy a dejar la puerta esa abierta Yo me he hecho un centro de jamón aquí Al final voy a hacer que entro Sautus Mira Para que le deis un abrazo Sale contento Sale feliz Este dinosaurio El Quentrosaurus Es un herbívoro que parece relativamente inofensivo Lo que en estas islas quiere decir que solo es algo peligroso ¿Os fijáis como empieza como otros estegosaurios Con placa, 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 pinchos? ¿Sabes? Porque cuatro pinchos como el estegosaurio no eran suficientes Mira este con otro colorcito ya Más tostadillo A este le ha dado el sol Ya casi es suficiente socialización Pero no haya pánico No haya miedo Aquí sale el último, el definitivo El de pantano Mira los que felices, que contentos Ya está suficiente Población ¿Por dónde vamos de población? Bien Lo vamos a hacer aquí los pentaceratops Tengo el pentaceratops ¿Sabes lo que lo pienso? Estoy bastante convencido de que no De hecho Es más Creo que es uno de los que se tienen que desbloquear Pues no, no tengo pentaceratops Es verdad Creo que el pentaceratops lo voy a desbloquear en Isla Pena Así que me tendré que ir por allí En cualquier caso, este capítulo ya se está alargando más de lo debido No os quejaréis Acepta el contrato Me da la sensación de que a la larga Valdrá la pena Para ambos A todo esto El pentaceratops ¿De dónde es? Porque no lo sé Creo que era norteamericano Ah, pues sí, mira Sí que lo tengo disponible Lo que pasa es que no lo he investigado Anda, también hay aquí Pues lo puedo sacar de dos yacimientos distintos Eso está bien Bueno, como habéis visto por la imagen El Gigant Spinosaurus Que yo no sabía No conocía ese dinosaurio Es otro Stegosaurus Es como un Kentrosaurus Pero tiene una Ah, había otro que se parecía mucho Que la espina Que tiene el Kentrosaurus en el hombro Que en realidad es más como una aleta ¿Sabes? Que una aleta ósea Se parece más a las velas estas de aquí Es muy gordota Qué contentos y qué felices Voy a hacer uno más de ellos ¿Dónde está el Kentrosaurus? Más arriba, ¿no? Pero lo tengo a 100 Voy a hacer otro Para Porque se me van a ir muriendo Los Stegosaurus Así de claro Que no Entonces tampoco para estar ahí Rayando siempre la El mínimo de población Recomendado Aquí tengo Chunkingosaurus Míralo, este qué bonito Estos los saqué iguales Están cucos Con este color Bueno, pues La puntuación de dinosaurio La llevamos casi ya A lo que nos piden Estos todavía no han terminado Les quedará un rato El Indominus A todo esto Espérate Ah, vale, vale Yo iba a decir No estar aquí ya Más muerto que Muertín Sin haber nacido Qué tragedia Pentaceratops Venga El Dilophosaurus Que todavía no lo tenemos Al 100 Qué vergüenza Pues voy a priorizar El Pentaceratops Por ahora Y ya iremos Al Gigant Spinosaurus Luego En cuanto Soltemos al Indominus Pues ya Dejaré el capítulo aquí Que ya llevamos Hora y 50 Y algo Llevaremos Llevaremos casi dos horas Ya Ahí estamos Pues venga Nos vemos en el próximo episodio De... Bueno Os aviso Imagino que lo veréis O a lo mejor no Este parque Sí que lo voy a seguir trabajando Con vosotros ¿Vale? Y ya en algún momento Pues prepararemos un directo Para irnos a Isla Nublar Y allí montar un parque Tal y como vosotros me lo pidáis Valentín ya me ha hecho una petición Para Isla Nublar Pero Nublar Como es un sandbox Pues haremos lo que nos salga Del papote ¿Vale? Haremos lo que nos guste Lo que nos apetezca No hay límite de dinero No hay misiones No hay contratos No hay nada ¿Vale? Entonces Yo voy a seguir trabajando En este parque Hasta que completemos Todas las misiones ¿Vale? Hasta que desbloqueemos todo Y ya después Haremos ese directo ¿Vale? Que no sé si será una despedida De la serie No sé si será final de la serie O si haremos más cosas local luego Pero bueno De momento serie vais a tener Hasta que completemos Todas las misiones De los parques Lo que a lo mejor no veis Es lo que termina en Isla Pena Porque allí ya terminamos Todas las misiones Y simplemente nos quedaba Pues completar el resto De desbloqueos Así que Os voy a dejar aquí ¿Vale? Espero que os lo estéis pasando Guay Nos veremos en el próximo episodio De Jurassic World Evolution Supongo que ahora Me toca felicitarte Por la puntuación De los dinosaurios Me alegra saber Que hay alguien más Que entiende Que la ciencia evolutiva Trata de encanadores Y pecedores Señoras y señores Señoras y señores En vistas De las diversas condiciones De las diversas condiciones De las diversas condiciones De la ciencia evolutiva De las diversas condiciones Gracias.